Música Música Es la voz de Carmen Salomé, la voz melódica del Valle del Mantaro. Música No me ganes ni me traiciones amorositas, ponga mucho cuidado con lo que tú haces, si bien sabes que te amo no me provoque, soy muy venenosa para la traición. Música 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 Gracias por ver el video.